Bueno, pues volvemos otra vez con la Philly, la Philly la primera. Estamos con el cable aquí mirando a ver de qué manera lo apañamos. A ver de qué manera hacemos que esto funcione. Vamos a intentar ponerla en marcha porque resulta que la válvula que hay aquí estaba jodida y estaba en corto. Más que en corto daban continuidad los pines entre placa y en la parte del triodo, porque es detectora preamplificadora. En la parte del triodo había pines que entre ellos había resistencia. Es decir, por ejemplo, entre filamentos y ánodos 50K, entre rejas y ánodos 100K, etcétera, etcétera. Es decir, había continuidad. No estaban aislados los pines. Entonces, he buscado y he encontrado una 6AV6, que es una válvula idéntica, pero únicamente con los filamentos. En vez de ir a 12,6 voltios, van a 6,3 voltios. Entonces, ahora después vamos a apañar, vamos a un apaño para poder poner en marcha con esto de aquí. Ya que la otra no la voy a pedir porque igual tengo que pedir más cosas y lo quiero pedir todo junto. Y no tienes que estar pidiendo una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, en fin. Por eso voy a intentar arrancar con esta y si veo que funciona, pues ya cuando pida, ya pido la suya, ¿vale? Y por lo menos que veamos que funciona. Tenemos que poner una resistencia en puesto del filamento este. O sea, que nos consuma lo que consumía el filamento antiguamente de la otra. Es decir, si este filamento cae en 12,6 voltios, pondremos una resistencia en la que nos caigan 12,6 voltios, porque van en serie. Y esta, que he puesto, la alimentaremos para probar con un alimentador de 6 voltios. Y ya intentaremos poner en marcha el aparato a ver si funciona. Y ya intentaremos poner en marcha el aparato a ver si funciona. Lo primero que voy a hacer va a ser mirar, a ver si no hay continuidad en el cable este. Tenemos 142, amigo. Si saco una válvula, no tiene que haber nada. Perfecto, eso es porque los filamentos están en serie. Vale, por ahí va bien. Este es otro problema que tenemos aquí, que está fundida la bombilla esta. Bueno, pues cuando yo ponga la 6 AV6, no puedo alimentarla en serie con esta, porque es una válvula de 6,3 voltios. Y esta original, que es la 12AT6, HBC90, es de 12,6 voltios. Entonces, no se puede poner porque me rompería. Aparte de que es que no, es que ya no solamente que estaba a 12,6 voltios, sino que esta consume el doble, perdón. Estas son 150 mAh, estas son 300 mAh. Entonces está claro que esta hay que alimentarla desde fuera. Hay muchos inventos que se pueden hacer, que yo he estado estudiando, para poder acoplar esta válvula aquí, con todas estas, y alimentarla directamente de la radio. Pero hay que hacer obras de la radio, y es un poco rollo, la verdad. Y la válvula esta tampoco es tan cara como para complicarse uno tanto la vida. Sí que es verdad que voy a poner esta mientras, para probar, como he dicho antes, porque... Si veo que esto funciona así, ya lo doy por bueno, y yo ya sé que tengo pendiente de comprar esta válvula. Y cuando pida a mi amigo, el que me venda las válvulas, que me venda esta válvula, pues pediré esta, más, o sea, esta, más, otras cosas que me vayan saliendo. No pedí ahora una, venga gasto de envío, otra, gasto de envío, y así al final te gastas un dineral. Por unas radios que no te dan por ellas ni 30 euros, porque es que no valen nada. Entonces lo que haremos será coger los cables que nos llegan a la patilla 3 y a la patilla 4, de esta, de la detectora y baja frecuencia, les pondríamos esta resistencia que tenemos aquí. Una resistencia de 84 ohmios, de 3 vatios. La podemos poner de 100 ohmios también. Bien, porque de 84 creo que no tengo ninguna. Hay un balón normalizado con 82 ohmios, pero creo que no tengo ninguna de 3 vatios. Entonces una de 2, o hago un juego de resistencia en serie, o paralelo, o le pongo una de 100. Aunque la de 100 me hará que me restara voltaje en las demás válvulas, pero va a funcionar igual. Los filamentos no se alimentan a su voltaje, se alimentan con menos, también funciona. A ver, una válvula, un filamento de 6 voltios, si le metes 5 voltios, funciona. Y si le metes 4 voltios y medio, también. Hombre, ya si le metes 2 voltios, no, pero... Si te baja un voltio y medio, no va a pasar tampoco nada. Luego, por otro lado, tenemos la bombilla del dial, que está fundida. Y el piloto es un piloto que va a 7,1 voltios y consume 0,1 amperios. Entonces lo que haré será colocar una resistencia en puestos de piloto. Una resistencia provisional, por ejemplo, de 100 ohmios. Y así vamos viendo si esto ya va funcionando. Bueno, pues para no complicarme mucho la vida, ahora con lamparita y cosas. En puestos de lámpara voy a poner una resistencia de 71 ohmios. Que no tengo, así que pondré una de 100 ohmios. Que también vale. Es para un puente que hay que hacer, es para que los filamentos funcionen. Pero no es para los filamentos, es otra historia. Va por otro lado, es más complicado. Y luego la resistencia que tengo que poner en puestos del filamento viejo. Voy a poner una de 100 ohmios, de 100 ohmios, de 3 vatios. Que he hecho el cálculo y me van a caer en ella unos 15 voltios aproximadamente. Deberían de caer 12,6 pero van a caer 15. No importa. Esos 2 voltios y pico se lo está robando a la demás. Pero van a funcionar igualmente. Bueno. Para la bombilla vamos a poner una de 68 ohmios. Esta gorda. Y para el filamento una de 100 ohmios. Que esta de aquí. Es demasiado grande pero es que no tengo más pequeñas. De más pequeñas me voy a un cuarto y eso no lo voy a poner. Tiene que ser de un vatio. Así que pongo esta y luego ya la quitaré. Bueno pues hemos hecho lo siguiente. Hemos puesto la resistencia en puestos de la lamparita. De la lamparita ideal. Aquí hemos puesto esta resistencia. De aquí. Que sería esto. Sería el filamento. Hemos sacado la masa. Y este lo hemos sacado. Y lo hemos traído aquí. Y el otro a la masa. Es decir. Esta condición. Y esta condición. La hemos sacado fuera a todos los cables. Para así meterle directamente aquí los 6 voltios. Y a ese cable. Que en teoría después iba la resistencia a esta. Y a masa. Le he puesto esta resistencia. Y aquí le metemos ahora los 6 voltios. Con este aparato. Ya estamos alimentando el filamento. El cable de alimentación lo tenemos conectado. Hago un transformador de 125 voltios. Con aislamiento galvánico. Con aislamiento galvánico. Se puede tocar aquí. Y no pasa nada. De aquí salimos la lámpara en serie. De la lámpara en serie nos vamos al enchufe de arre. Bueno pues ya sabemos que funciona. Fijaros. Que con la lámpara en serie se puede poner en marcha esto. Sin ningún problema. Y lo podemos dejar un buen rato. Lo que pasa es que los filamentos estarán trabajando con muy poco voltaje. Porque esto está en serie. Normalmente la lámpara en serie se enciende un poquito al principio. Incluso yo me lo tengo hecho de tal forma que puedo coger y puedo conectar. Hay un tester que me va diciendo la tensión que me cae en la lámpara. Y cuanto más alta sea la tensión que me cae en la lámpara, más peligroso se enchufa esto. Pero fijaros. Que ahora se enciende súper bajo. Y esto funciona. María Blasco es la mayor de tres hermanas. Yo no llevo cuatro años con mi hermano. Y con mi hermana. No, María Blasco. Dos años. Mi hermana Abelio nació. Bueno, cuando ella era adolescente. Bastante, bastante madre. O sea, el tiempo que había tenido tenía bastante grande. Y el tiempo que no tenía ni tan viejas. Y no, no, no había una especie de hermana mayor. Mucho. Y tú haces un coñazo, ¿eh? Mira esto que tengo hecho aquí. Lo utilizo como para intercalar un amperímetro quitando la bombilla. O sea, quito la bombilla y pongo un amperímetro. Y veo la corriente que circula por aquí. Pues si tengo bombilla puesta. Y puedo medir que suene en torno a la lámpara. Ya voy yo. 50 voltios caen. Quiere decirse que de los 230 voltios de la red. Me caen 50 voltios la lámpara. Y el resto, pues. Es lo que le está llegando a transformador este. O sea, que esto debe estar funcionando ahora mismo con unos 90 voltios o 100 voltios. ¿Y para qué sirve ese hidro como molecular? Y para que me funcione me tengo que poner la pinza ahí. Porque por aquí le he puesto la pinza en la parte de atrás y ninguna me coge señal. Un detalle curioso, ¿eh? Del filamento, ¿eh? Para que veáis. Voy a apagar la fuente que alimenta el filamento de este cable que estoy alimentando. Mira. De lujo, ¿eh? Sin filamento no puede durar mucho. Y, bueno, pues el disparo Rodríguez Valera, que fue también el director del tesis de Francia y Magical. Y cuando eso ahora, pues, vuelve a... Porque le encontré a ese conmigo a Chris Perth, que llevaba a tener una fía a Chris Perth, etc. Os voy a comentar una cosa que tenía pensado hacer. Esta es la lamparita del piloto ordial. Como la lamparita del dial es de 7,1 voltios y 0,1 amperios, esto seguramente que lo haga. Para ponerle la luz a la lamparita del dial. Que está aquí, que está fundida. Resistencia que absorba el voltaje de la antigua lámpara. Bueno, esta no. Sería esta junto con esta otra línea. Porque la resistencia en sí ya he dicho que la tenga que apuntar, que es la que he dejado puesta. Que es una de 72 ohmios. 71 ohmios que le he puesto 78 ohmios. Que es lo mismo. Y aquí, para tener los 71 ohmios, eso personalmente, podéis hacer el cálculo así. Poniendo aquí una resistencia de un vatio de 100 ohmios. Aquí una de un cuarto de 180 ohmios. Y los leds en serie con esta resistencia. Y esto en paralelo con esto. Y esto me... Después de hacer el cálculo me daba, pues eso, unos 71 ohmios así. O sea que esto era perfecto. Y seguramente que esto sea lo que yo haga. Para alimentar la lamparita al dial.